Había una vez un huerfanito que se las arreglaba solito. Como tampoco tenía niñera, hacía las cosas a su manera. Y un día sintió pobrecito bajo el pañal un dolorcito y así se consumía de a poquito. Pero este bebé no tenía mamá y el suyo sí. Entonces tome nota señora. Treinta mil niños mueren todos los años de diarrea de verano. Tome estas precauciones. Leche y azúcar, hierva las juntas. Manos deben estar limpias siempre. Hierva la mamadera y dé un ligero hervor al chupete y la cucharita. Evite moscas. No esperen los primeros síntomas de diarrea o vómitos. Dele agua hervida por cucharaditas toda la que pueda. Báñelo todos los días. No siempre la salida de los dientes es causa de malestar. Llame al médico a las primeras molestias. Se lo aconseja el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública por intermedio de la Dirección de Maternidad e Infancia y la División de Educación Sanitaria y Social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!